Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de noviembre de 2019. Tema El castigo eterno. Texto de oro, Romanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lectura alternada, Romanos. Sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la potestad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lección sermón leeré de la Biblia, primera de Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Primero de Samuel. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se le llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e ida a Nabal, y saludadle en mi nombre, Y decidle así, que vivas y sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo, ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David, se volvieron por su camino, y vinieron, y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, Cíñase cada uno su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Ahora, pues, reflexiona, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo, No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Ahora pues, señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Romanos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El designio del amor es reformar al pecador. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen, tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. El remordimiento por haber obrado mal no es sino un paso hacia la enmienda y el más fácil de todos. El próximo y gran paso que exige la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Con ese fin se nos pone bajo el peso de las circunstancias. La tentación nos incita a repetir la falta y el pesar viene como resultado de lo que hemos hecho. Así será siempre hasta que aprendamos que no hay descuento en la ley de la justicia y que tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Con la medida que medís os volverán a medir y estará llena y rebosando. Santos y pecadores reciben su plena retribución, pero no siempre en este mundo. Los pecadores florecen como laurel verde, pero, mirando más lejos, el salmista pudo ver su fin, la destrucción del pecado por medio del sufrimiento. Ocupaos en vuestra salvación es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. Negociad entre tanto que vengo, aguardad vuestra recompensa y no os canséis de hacer bien. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata, no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera. Cuando el humo de la batalla se disipe, percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento. El amor no se apresura a librarnos de la tentación, porque el amor quiere que seamos probados y purificados. La justicia exige la reforma del pecador. La misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba. La venganza es inadmisible. La ira que sólo está aplacada no está destruida, sino parcialmente consentida. Es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestra parte para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, no es suficiente para pagar la deuda del pecado. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor, ni los apetitos ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste es el espectáculo de la maldad, la cual se complace en la venganza. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar, no hay otro camino. El pecado es la imagen de la bestia y ha de borrarse con el sudor de la agonía. Es una locura moral que sale a hacer clamor con la medianoche y la tempestad. El temor al castigo jamás ha hecho al hombre verdaderamente honrado. Se requiere valor moral para enfrentar al mal y proclamar lo que es justo. Pero ¿cómo reformar al hombre que tiene más valor animal que moral y que no tiene la idea verdadera del bien? Por medio de la conciencia humana convenced al mortal de su equivocación en recurrir a medios materiales para alcanzar la felicidad? La razón es la facultad humana más activa. Dejad que Elia informe a los sentimientos y despierte al dormido sentido de obligación moral del hombre y gradualmente se dará cuenta de la nada de los placeres del sentido humano y de la grandeza y felicidad del sentido espiritual que acalia a lo material o corporal. Entonces el hombre no sólo será salvado sino que está salvado. Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad cuando Dios es bueno y es la única vida verdadera. ¿Cuál es el resultado? sabiendo poco del principio divino que salva y sana los mortales se liberan del pecado la enfermedad y la muerte sólo en creencia. Esos errores no están así realmente destruidos y por lo tanto tienen que aferrarse a los mortales hasta que aquí o en el más allá adquieran la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia que destruye los errores humanos en cuanto a él y revela las grandes realidades de su totalidad. Quienes no puedan demostrar por lo menos en cierta medida el principio divino de las enseñanzas y de la práctica de nuestro maestro no tienen parte en Dios si vivimos en desobediencia a él no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno. La mente corrupta se manifiesta en un cuerpo corrupto la lujuria la maldad y el mal en todas sus formas son creencias enfermizas y sólo podéis vencerlas destruyendo los móviles perversos que las producen si el mal ha cesado en la mente mortal arrepentida en tanto que sus efectos aún continúan en el individuo podéis quitar ese trastorno a medida que la ley de Dios se cumpla y la reforma borre el delito el pecador sano es el pecador empedernido la reforma antialcohólica que se extiende por todo nuestro país es el resultado de la curación metafísica que corta todo árbol que no da buen fruto esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana despertada al pecador y a ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado mostradle que el pecado no da ningún placer y ese conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien los padecimientos del sentido pecaminoso son menos dañinos que sus placeres la creencia en el sufrimiento material hace que los mortales se aparten de su error que huyan del cuerpo hacia el espíritu y recurran a fuentes divinas que se encuentran fuera de ellos mismos si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino si nos es más amado y más real entonces la materia se está sometiendo al espíritu los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando cuando las falsas creencias humanas se enteran aún en grado mínimo de que son falsas empiezan a desaparecer un conocimiento del error y sus procedimientos debe proceder a la comprensión de la verdad que destruye al error hasta que todo el error mortal y material finalmente desaparezca y se comprenda y reconozca el hecho eterno de que el hombre creado por el espíritu y del espíritu es la verdadera semejanza de su hacedor dejemos que el altruismo la bondad la misericordia la justicia la salud la santidad el amor el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado y justificado o condenado prestar atención prestar atención de miscelánea de mary baker eddy página 237 para los científicos cristianos vea ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos de mary